No nos va a determinar absolutamente el contenido de nuestros informativos. Pero sí es un acercamiento un poco, es lo novedoso de este caso, no es un acercamiento tan real y tan próximo y tan instantáneo del interés que provoca una noticia, que sí nos sirve de alguna manera precisamente para calibrar ese interés. Que no es, pero bueno, podríamos hablar también de los sondeos, de las encuestas, es decir, son dos mil personas que realmente si das valor a ese muestre absoluto, bueno, pues no, nos puede servir de alguna manera para orientar la futura escaleta, por ejemplo, de la noche.